¿Qué pasa con los militares que hablen en inglés? ¿Qué pasa con los militares que hablen en inglés? Muchas cosas. Esto lo dijo en el programa de Jesús Quintero, como habéis visto. Lo primero, que esto del nuevo orden mundial no es algo de Hispania, de los hispanos, sino que es algo anglosajón. Podríamos hablar del anglosionismo. Podríamos decirlo, del anglosionismo. Quiere decir que no es cuestión de la cultura hispánica, sino que es más bien anglosionista. ¿Nosotros qué hacemos en esa guerra? Me pregunto. ¿Qué hacemos en esa guerra? Nosotros no éramos la reserva espiritual del mundo. España no era la reserva espiritual del mundo. ¿Qué hacemos en esa guerra? Nuestra guerra no es esa, ¿verdad? Es otra. Yo pienso que esas palabras, en donde ha definido el nuevo orden mundial y cómo presionan a los gobiernos para que formen a los militares y para que estén dispuestos a combatir en cualquier lugar del mundo para implantar el nuevo orden mundial. En el caso de España tenemos la OTAN. Está claro. ¿A quién sirve la OTAN? ¿A España? ¿A la reserva espiritual? ¿Al cristianismo? ¿A la cultura occidental? ¿O al nuevo orden mundial? Evidentemente, la OTAN sirve al nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esa guerra? No es nuestra guerra. No es nuestra guerra. Clarísimo, ¿verdad? Muy reveladora. Que tienen muchísimas lecturas las palabras de Pepe Mújica. Por eso os la he traído. Y esta es nuestra España. Para esto hemos quedado hoy aquí, que lo he contado. Y no olvidéis. Dos libros que deben de estar en vuestra biblioteca. El Arconte, que es La lucha entre el reino de bien y el reino del mal novelado. Y Un detective contra la pandemia. Que me va a estar el micrófono. Dos libros imprescindibles que deben de estar en tu biblioteca. Gracias y hasta la próxima.